El sueño que prometimos alcanzar se aleja, se eleva alto Se aleja con maquilla, promesa hecha sin vivir en la cruel realidad Se que podrán latir sin mil armas corazones, pero en alzón de los sueños que tanto apasionen Calpitan pero dejan de vivir, incluso si mejoro para evitar quedarme atrás Corro sin ganar, sin notar el tiempo, las derrotas serán las cosas que enfrentaré siempre al caminar Me dañarán pero tengo una razón, un sueño que me hará volar Pero todo lo que intenta pararme a esta tierra cada vez Volaré alto, tan alto que sentiré hasta las nubes en mis pies Romperé los billetes que mantienen nuestros corazones encarcelados Sentiré la pasión de dar un paso más hasta el cielo alcanzar Mantengo este sueño, ya seré pegado, ahora al cielo viviré Hasta que ya no pueda más ¡Gracias!